Se fue señores, se está haciendo un tremendo hoyo. Híjole, están escalofriando, se está activando. No sé si ustedes quedan los últimos bajando, ¿ya por qué? Porque ya estamos teniendo playa en Cacatete, se está poniendo fea la costa, más que se está poniendo fea el hoyo. Se sigue bajando ya. Cacatete. ¡Suscríbete al canal!